Desde la rotonda vengo pa' nunca ¿Cómo dice? Desde la rotonda vengo pa' nunca Solamente por quererte, achachai mi vida Me voy, me voy, ahí sabe Dios si volveré Solamente por quererte, achachai mi vida Me voy, me voy, ahí sabe Dios si volveré El río vuelve a su casa y va a cantar La dolor de calzón va a lograr Pero el cariño no vuelve, achachai mi vida Me voy, me voy, ahí sabe Dios si volveré Pero el cariño no vuelve, achachai mi vida Me voy, me voy, ahí sabe Dios si volveré ¡Vamos, señor Rony! Y desde la rotonda vengo pa' nunca Solo vengo por un ser rico y a lo rico ¡Eso! ¡Y cómo se va a ir! ¡Sí, señor Rony, mi cariño, muchas gracias! ¡Eso! ¡Y las manos arriba! ¡Con las manitas arriba vamos a gozarlo! ¡Clavelito, clavelito, clavelito, me de ir por el camino más triste Ya no me has perdido ¡Clavelito, clavelito, me de ir por el camino más triste Ya no me has perdido Dede ir, ya no hay de volver ¡Chelí la puerta de tu casa! Dede ir, ya no hay de volver Chelí la puerta de tu casa Ya no me has perdido ¡Eso! ¡Esa logría! ¡Vamos, Eric! Y cómo se bailan las mujeres, los varones Esa huertecita, esa huertecita Esa huertecita, los varones, las mujeres Ese trencito, ese trencito Sigue, 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 sigue Para mi compadrito que está bailando Agarra la cintura, compadre Vamos a gozarnos, vamos a bailarnos Vamos a gozarnos, lo cantamos, dice Estoy lejos, me quieres más Estoy cerca, no quieres ver Es por eso que ya me voy Estoy lejos, me quieres más Estoy cerca, no quieres ver Es por eso que ya me voy Es por eso te grito, olvido echando yo Por este amor que nunca te olvidará Es por eso que grito, olvido echando yo Por este amor que nunca te olvidará Cañita, cañaveral Con tu culpa vamos a llorar Cañita, cañaveral ¡Esto! ¡Vamos! Esa huertecita, esa huertecita Y así lo gozan de amor Y los románticos y Rafaela La, 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 la... La caña, la caña, la caña, la caña 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 Ahora si no quieres déjame solita Ahora si no quieres... ¡Eso! ¡Vamos! Tenebro tiene una cosita Negrito tiene una cosita ¡Eso de querer! Tenebro tiene una cosita Negrito tiene una cosita Entra por los ojos Negrito tiene la albaquera Entra por los ojos Negrito tiene la albaquera Ahora si no quieres déjame solita Ahora si no quieres déjame solita ¡Fue otra vez! ¡Vamos! Y la mano arriba Por la marita arriba vamos a bailar ¡Vamos! ¡Eso! ¡Eso aguante si! ¡Eso aguante si! ¡Eso aguante si! ¡Eso aguante si! Si me quieres Ayayay Rigo Cuna taquiraki Nera chulma machurista El rito chulma machurista Cuna taquiraki Chulma machurista Nera chulma machurista Ahora si no quieres Déjame solita Ahora si no quieres Déjame solita Eso de quererte negro Tiene una cosita Negrito tiene una cosita Eso de quererte negro Tiene una cosita Negrito tiene una cosita Entra por los ojos Negrito chulma machurista Entra por los ojos Negrito chulma machurista Ahora si no quieres Déjame solita Ahora si no quieres Déjame solita Eso Ahí hacia baila Vamos a bailar con Pablito Con toda la familia ahí La familia Cero Y la familia Mamani Y la familia Choquecaba Brita Estudio Eso Ay, puro Ay, puro Una silla caja Mami Ahora si no quieres Déjame solita Ahora si no quieres Déjame solita La lai 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 Ahora si no quieres, déjame subir Ahora si no quieres, déjame subir Y no me lo bailabas, camarita, gana tu pareja Sí, jeje, jeje, jeje